¡Hola! ¡Adiós! ¡Mis chingú y tung-sen de todo el mundo! ¿Cómo están? Ya los veo ahí, con el cuadernito y el lápiz preparados para tomar apuntes de la clase de hoy. La verdad, los quiero felicitar, primero, por la dedicación y el esfuerzo que están poniendo para aprender este idioma. Hoy vamos a ver un tema súper básico, pero que tiene que ver con la forma de la escritura del idioma coreano. ¿Cómo se escriben las sílabas? ¿Cómo se forman las sílabas del coreano? En español sabemos que las palabras se escriben de izquierda a derecha, las letras se escriben una al lado de la otra. Por ejemplo, cuando decimos mamá, se escribe así, ¿verdad? Una letra al lado de la otra. Bueno, en el coreano no es tan así. Es cierto que las frases, en general, se escriben de izquierda a derecha, aunque hay algunos escritos antiguos que se escriben también de arriba para abajo, ¿eh? Pero en la modernidad, en general, se escribe de izquierda a derecha. Ahora, ¿cómo se forman las sílabas? Recuerden esto. ¡Un cuadrado! ¡Sí! ¡Un cuadrado! ¿Cómo es esto? Miren. Bueno, este es un cuadrado más o menos imaginario, hice lo mejor posible. Cada sílaba tiene que entrar en este cuadrado. A ver, ¿qué significa esto? Fíjense, si tenemos dos letras, por ejemplo, cuando queremos decir pa, ¿sí? Como diría la B, pa, la B, a, ¿no es cierto? Bueno, las dos letras entran en este cuadrado imaginario. ¿Qué pasa si tenemos tres letras? Por ejemplo, en la sílaba min, que ya vimos en otra clase, empecemos a escribir. Acá tenemos la M, que es otro cuadradito, este no es imaginario, la vocal I, y ¿dónde va la N final? En español iría aquí, ¿verdad? Pero no es así en coreano. ¿Dónde va en coreano? Va debajo. Ahí está, mi. ¿Pero vieron que forma un cuadrado imaginario? ¿Qué pasa si tenemos cuatro letras? Ah, aún no hemos visto este tipo de sílabas, pero existen en coreano. Por ejemplo, este, miren. Ahí está. Forma un cuadrado imaginario, ¿eh? Nunca es, por ejemplo, aquí, sino las cuatro letras tienen que formar este cuadradito. Bien, hoy ha sido un tema súper simple, pero esencial y básico para estudiar coreano. Cómo se forman entonces las sílabas se escriben dentro de un cuadrado imaginario. Vamos a repasar la tarea anterior, a ver cómo se escribía... A ver, ¿eh? Saquen sus cadernitos y pueden comparar la respuesta correcta. Y aquí estamos viendo algunas de las tareas que nos hicieron llegar nuestros amigos de todo el mundo. Qué lindo, muchísimas gracias. Encima, con mensajitos tan bonitos. Felicitaciones a todos. ¿Cuál es la tarea para la próxima clase? ¿Qué les parece si repasamos alguna de las palabras nuevas que fuimos viendo en las clases anteriores? Y de paso, si es que escriben a mano, podemos practicar esto de escribir las sílabas dentro de un cuadrado imaginario. ¿Les parece bien? ¿Qué tal elegir tres de esas palabras? Y como siempre, pueden dejarlas en los comentarios aquí abajo de YouTube. O escribir en un cuaderno, sacarle una fotito y enviar a mi casilla genietunnel.com También pueden subir a Instagram con la etiqueta hashtag genietunnel. Voy a elegir algunas de ellas y las compartiré en el próximo video. Hemos llegado al final de esta clase. Muchísimas gracias por estar allí firmes, ¿eh? Para aprender. Y por supuesto, no se vayan sin antes darme me gusta, a suscribirse si es que no lo han hecho con la campanita, ¿eh? Porque así van a recibir la notificación instantánea cuando yo subo nuevos videos. Y a compartir estas clases de coreano con sus amigos. Así somos cada día muchos más en Gini Channel. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hashimandarou! ¡Hashimandarou!